A ver Beto, tiene una visita ahora, mira Don Panchito, vino Beto. Aquí tenemos a Don Panchito, en lugar de penas de cauca, por debajo, agarró para que le aperezca y le gusta. Dijo, quería ver tu casa, cómo está. Aquí está, también. Aquí te quieres quedar con la mi casa. ¿Cómo la ve Don Panchito la casa? ¿Le gustó? ¿Un suave, no? Para las palas, ahora te gustó. Ah, no vamos a arreglar, vamos a pintar un color café, color madera. ¿Y la casa, cómo se le hizo? Mira, se parece a la cocina de usted. ¿Cómo? Ya quedó el cuarto de Beto, miren. Buenas tardes, miren, cómo va. Ya quedó la pintura aquí, en el cuarto. ¿Un juguito, Beto? No se chupa con encima, no. ¿Un juguito lo está dando Beto? No puede chupar. ¿Un juguito lo está dando? No se chupa. A ver. Toma. Toma. A ver. Ándale. Ay, no puede. No puede. Mira, la charla que bien quedó. Saludos a Roger Rodríguez. Saludos, ya quedó, miren aquí Andamos En la cocina Saludos a Anxi Cabral Andamos en la sala Gracias a todos, miren Doña Beba se fue Pantalón blanco Ahí va Andamos al baño ¿Quién le estás dando ahora Beto? ¿Quién le estás dando a un limón? Difícil, ya No, no, no ¿Le gustó la casa de Beto? ¿Le gustó la casa? A mí me gustó mucho Aquí están los brillantes Las escuelas brillantes Saludos Conchita Orozco Hola desde San Ángel, Texas Deja que yo soy hombre Joven Con dinero se compra Es padre, me lo traigo Y una campanita Es un caballo Muy bien Beto ¿Cómo la ves Beto? Ya cambió mucho Muy especial Ya quedó listo el cuarto Nomás que seca un poquito Blanco y blanco Blanco No, para mí Aquí necesitan una línea especial Muy especial Me quite bien Muy bien Nada de qué Ahí está Beto Pues ya Ya andamos terminando Va a faltar por fuera Eso va a estar pendiente Va a faltar por fuera todavía Ok Pero pues ya quedó aquí adentro Lo más importante Está bien ¿Sale? ¿Eh? Está bien Dale pues Un pechito de pies aquí A ver Adiós ¿Está bueno el pancito o no? Está bueno el pancito Está bueno el pancito Adiós pues Me ha gustado